Hola, estamos aquí con Juan, amigo, se llama Alex, me presento Y pues él tiene en el móvil alguna pregunta que me va a hacer Yo la mayoría no la sé Me cago en todo Ahora Ya hay una pregunta y ya la respondo Para que conozcan por más de mí Podéis dejar para la segunda parte ¿Dónde vives? Vivo en Cádiz, España, Andalucía, España, Europa, bla, bla, bla ¿Cuál es tu edad? 12 años, casi 3 ¿Cuál es tu nombre en la verdad? Me llamo Antonio ¿Por qué decidiste...? Bueno, pero esperad, mis amigos me llaman Anto A ver, me intenté buscar un nombre súper guapo Bueno, esto tiene una explicación y no me dio en rato ni nada Bueno, el 7, fíjate, el número de Vegetta Y el 19, bueno, en realidad, también lo hice O sea, pensé Es que en realidad no tenía orden O sea, lo hice con el número 3 de número 4 Pero, pues, vi que tenían sentido El 7 de Vegetta Y el 19 del número de lista del curso pasado ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu comida favorita? Es Espresa Ibérica Es Presa Ibérica Es Presa Ibérica Eh... ¿Cuál es tu color favorito? El azul ¿Cuál es tu color favorito? Ah... Vale El primero El tercero es Pokémon Porque ya no ha jugado tanto Pero cuando era chico Uy, sí jugaba Si era casi lo único que jugaba El segundo, Geometría Y el primero, Mario Bros Porque es que me encanta Hago un juego de plataforma Eh... Sí Eh... ¿Por qué decidiste este juego? Pues porque había gente Que estaba subiendo Geometría Y yo acababa como de empezar a jugarlo Y yo digo Porque no me creo jugar Y también empiezo a jugar Y hay gente que me va a entender Y todo eso Eh... Pregunta clave Te han ofrecido ser partner De una network Vale Pero esto es un saludo ¡Pow! ¡Ohhhh! ¡Tánde a vosotros! ¡Ohhhh! 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 Y la última pregunta Veo que estás llegando Una cifra más alta ¿Cuál es? ¿Qué tienes pensado Para el siguiente especial? Pues mira Pues mira Eh... Como diría Rocktop Cominsu Wifi Porque... Sé... Sé que voy a hacer No es que lo estoy haciendo Sobre la marcha Pero... Es una cosa muy grande Que... Pista Va a ser un directo Pero... Esa no es la cosa más grande Así que... Puede Puede Pero... Lo más importante No va a ser yo mentira Guau Y no... Vale Y una pista No es enseñar mi cara ¿Vale? Que hay alguno que dice No es enseñar mi cara Oye... Bueno Otra pregunta Que me... Que me voy a decir yo misma A ver Hay gente que me ha dicho Feli que cuando enseñe mi cara Bueno Uno Vamos a dar los cojones Y dos ¿Por qué lo tengo que enseñar Si no es necesario? Si fuese una cosa... Importante Vale Pero es que... Para saberlo Vale No te pago para esto Te pago Si ni siquiera me pago Te pago ¿Para qué? Para que me leas las preguntas Ni eso Y pues... Y pues... Para hacer una cosa muy segura Al especial Que... Iré informando Cuando llegue... Cuando esté llegando a los 3.000 Y que veo que... Falta mucho todavía Así que... Todavía tranquilos Bueno... Tranquilos Me voy a quedar con la duda Pero bueno... Así que... Ya iré avisando en su momento Iré dando las pistas Y me voy a coincidir con el final del vídeo Con el final del vídeo Con el final del nivel Bueno... Y una cosa... Dejad... 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 Se va a venir con un amigo que es muy limbo Y se en vez que una cosa Que es que lo 때문 vela Mira... Voy a dar preguntas Pero bueno Es... Dudo que alguna de vosotros... Ve... Dudo que... De vosotros v tasty W A todos por favor Eh... Pero el viento le dije el otro día Que en este video El primero era el comentario Si... Si... Soy de Cádiz Que dijera... Soy de Cádiz El primero que le dique Eman Claro... El de Cádiz ciudad, el que sea aquí de Cádiz ciudad, el primero que diga soy de Cádiz, podrá conocer a Terreal Félix en persona. ¡Wow! ¡Wow! ¡Mierda! Terreal Félix tiene ganas de conocer a un suscriptor. Sí, en persona. ¿Y ese suscriptor sabrá su cara? Sí, aunque ya hay dos que saben mi cara. Yo y otro. No, dos más, dos más. Aster y Tomás. Dash, Tomás, Tomás, Tomás. Y espérate que... Pues pronto serán tres. Sí, algunos de Cádiz, que lo dudo mucho, pero... Espérate que estoy acabando el nivel, ¿vale? Sí, coincidencia. Coincidencia. ¿Hay algún suscriptor de Cádiz? ¿Tú lo sabes? No, creo que no. Bueno, déjalo en los comentarios si soy. Sí, así que... Chau, besco. Dale like. Dale like. Dale like, do, 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 do. Quédate. ¡Eh!